Gracias, presidenta. Estamos hablando de Frente al Pueblo de México. Hemos escuchado en torno a este dictamen falsedades, disparates, menosprecio por la gente de parte de la oposición, calificativos medievales. Hemos escuchado a la oposición pedir que las cosas funcionen como antes. Hemos escuchado la defensa descarada del neoliberalismo con mentiras y contradicciones. Neoliberalismo es el sistema. Permítame, diputado. Les pido a las y los legisladores podamos escuchar al orador con la misma atención con la que cada uno de ustedes ha pasado. Diputadas, por favor, si guardan silencio. Gracias, señoras y señores diputados. Les pido que guarden silencio. Adelante, diputado. Neoliberalismo es el sistema en el que queda claro que el que tiene más saliva come más espinole. Defiende un sistema económico del pasado sin igualdad. Defiende la Suprema Corte, una institución que está contra el pueblo de México, que como lo he dicho muchas veces en esta tribuna sólo sirve a los más ricos y a los grandes despachos de abogados. Defiende un sistema de pensiones donde quien tiene para contratar abogados y contadores les va bien y les va mejor, donde ganan los que especulan con el dinero de la gente, defienden el estatus de las subcuentas inactivas porque así les sirve a los banqueros, lo cual también es señalado reiteradamente en esta tribuna. Que lo sepa la gente, la realidad y lo debemos aceptar todos es contundente. La base de la justicia es la igualdad de oportunidades y si no se tiene, se debe compensar. El pueblo de México nos escucha, hoy es una verdad el incremento a los salarios mínimos, incremento sin precedente. Hoy son una realidad los apoyos a los adultos mayores como un derecho. Hoy empieza a ser una realidad el Fondo Solidario de Pensiones para el Bienestar. Hoy hay una oportunidad para una pensión digna para todos los derechohabientes del IMSS, del Issste y para quienes tienen una cuenta de Afore. No es cierto, no es cierto que aquí se argumente por parte de la oposición a favor de los trabajadores. La historia nos va a juzgar en unos años, en unos años vamos a saber en términos de derechos sociales, en términos de programas, en términos de salario mínimo y del Fondo Solidario quién tuvo la razón. Yo creo que la oposición tendría que ser positiva y constructiva. Yo creo que este es el momento para que reflexionen y tienen que empezar a prepararse para la elección del 2027. Si estaba convencido, hoy lo estoy más. Hoy puedo dar gracias desde esta tribuna a la doctora Claudia Sheinbaum y a Nacho Mier por invitarme al lado correcto de la historia y les voy a decir, en Jalisco va a llegar la transformación y la va a encabezar la próxima gobernadora, Claudia Delgadillo, de la mano de la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.